Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Les saluda la meteoróloga Chenti Rodríguez. Buenas noticias. Si tienen planes para esta noche, la posibilidad de lluvia en tan solo un 20% y esas temperaturas van a estar en el rango de los bajos y medios, 60 es la mayoría de nosotros. No vamos a estar viendo lluvia en las próximas horas y de hecho para mañana temprano, aunque tendremos un panorama nublado, observamos que tendríamos condiciones mayormente secas para iniciar nuestro sábado, pero la cobertura de lluvia va a estar aumentando mañana, principalmente para sectores del norte y del noroeste en un inicio, pero a medida que el día vaya progresando y especialmente hacia horas de la noche, vamos a estar viendo mayor cobertura de aguaceros y una línea de lluvias fuertes que se estaría desplazando hacia el sureste. Vea, este sería el panorama para la madrugada y la mañana del domingo. Luego que esa línea se mueva de nuestra área, vamos a tener una breve pausa en la lluvia, pero nuevamente otra ronda de aguaceros y tormentas estaría llegando entre el domingo en la tarde hacia lo que sería el próximo lunes y estamos vigilando la situación muy de cerca por dos situaciones y es por eso que declaramos día de primera alerta del tiempo para el domingo y el próximo lunes. Una de las situaciones es la amenaza de esa posibilidad de inundaciones repentinas porque de dos a cuatro pulgadas pudieran acumularse, especialmente en sectores del norte de nuestra área y también tenemos riesgo mínimo de tiempo severo para el próximo domingo en la noche hacia el lunes en la mañana. Riesgo mínimo, las tormentas más fuertes pudieran generar esos vientos fuertes, también lluvia torrencial y no descartamos por completo la formación de algún tornado aislado. Vemos el color verde en la mayoría del centro de Alabama y es ahí donde tenemos ese riesgo mínimo que sería nivel uno dentro de cinco categorías. La buena noticia es que ya del martes en adelante vamos a tener condiciones más estables y las temperaturas estarán cerca de lo que es normal para esta fecha.